Ya te mandé mil cartas Y te dejé mi nombre en un corazón pegado a tu fuerte esfera en mi balcón Me hace perder la cuenta Pero el deseo no se me cumplió y yo colgué los guantes, corazón Cuando de pronto ayer se me ocurrió algo que puede ser la solución Voy a firmar un chequeo al portador, a ver si te lo encuentras por ahí Y retira los fondos de este amor, que hace mucho que guardo para ti Voy a firmar un chequeo al portador, a ver si te lo encuentras por ahí Y retira los fondos de este amor, que hace mucho que guardo para ti Oye, 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 oye Me gasté mi sueldo entero en comprar algo que te gustara Pa' que me vieras linda el día en el que te encontraras Me puse a improvisar canciones de amor bajo tu ventana Con la esperanza de verte a la cara Pero el deseo no se me cumplió y yo colgué los guantes, corazón Cuando de pronto ayer se me ocurrió algo que puede ser la solución Voy a firmar un chequeo al portador, a ver si te lo encuentras por ahí Y retira los fondos de este amor, que hace mucho que guardo para ti Voy a firmar un chequeo al portador, a ver si te lo encuentras por ahí Y retira los fondos de este amor, que hace mucho que guardo para ti ¡Ey! 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 Voy a firmar un chequeo al portador, que hace mucho estoy ahorrando Para darte cariñito, que aquí tengo acumulado Voy a firmar un chequeo al portador, que hace mucho que guardo para ti Y retira los fondos, porque a mí los intereses se te están acrecentando Voy a firmar un chequeo al portador, que hace mucho que guardo para ti Y ahorrando, para darte cariñito, que aquí tengo acumulado Voy a firmar un cheque al portador Seguro que te diga lo fondo Porque a mí los intereses Se te están acrecentando Oye, 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 oye